Ayer Carlos Ahumada fue, voy a leer la nota, como viene en el periódico, la nota de Abel Barajas, tomo la nota del Reforma, dice Carlos Ahumada finiquitó ayer el último asunto que tenía pendiente con la justicia, en parte porque el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina fueron omisos en cobrarle en tiempo y en forma más de 26 millones de pesos por los fraudes a dos delegaciones. Tras una audiencia de tres horas, Rubén Manuel Godínez Herón, juez penal especializado en ejecución de sanciones del reclusorio Norte, canceló la condena por fraude que le restaba compugnar a Ahumada y el pago millonario de la reparación del daño. De acuerdo con el abogado de Ahumada, con Enrique Hostos, el juez declaró prescritas la pena de prisión y el pago por daños. Carlos Ahumada asistió con sus abogados, el abogado Hostos y con el abogado Carlos Emiliano Ahumada Gursa. Ahí el abogado Hostos dijo que Carlos Ahumada se iba a Argentina y tengo entendido que así será, pero estoy recibiendo una carta del propio Carlos Ahumada firmada por él con fecha de ayer, dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, directamente a Alicia Isabel Adriana Bárcena, que es la secretaria, y la leo, son cinco párrafos. Me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar su intervención urgente en relación con el supuesto impedimento administrativo que existe para la renovación de mi pasaporte mexicano. Al respecto, hago su conocimiento que el 17 de agosto de 2024 regresé por mi propia voluntad a México por primera vez desde que se venció mi pasaporte en 2023. Acto seguido, el primer día hábil que tuve en la Ciudad de México, realicé el trámite de renovación de mi pasaporte previo. Sin embargo, ese mismo día, una vez terminada la toma de mis huellas y datos biométricos, al ir a recoger mi pasaporte nuevo, los funcionarios de la Secretaría a su digno cargo me entregaron un oficio, y aquí viene el número, la fecha, 19 de agosto, mediante el cual se me informa que la Dirección General de Oficinas de Pasaportes determinó ejercer la facultad de verificación de conformidad con el artículo 4 del reglamento de pasaportes, negándose a devolverme la documentación que entregué para el trámite e informándome que no me entregarían mi nuevo pasaporte. Ante tal situación, solicité información acerca de cuál era el impedimento y pregunté si había algún funcionario que pudiera darme más detalles para intentar resolver este impedimento administrativo. Sin embargo, los funcionarios se negaron a responder cualquier pregunta o a brindarme información. En relación con lo anterior, también hago su conocimiento que recientemente me he visto obligado a utilizar mi pasaporte argentino para ingresar a territorio mexicano, situación que persistirá hasta que se me renueve el pasaporte mexicano. Específicamente cuando fui extraditado a México el 16 de julio, el personal de la Fiscalía General de la República que me recibió en territorio mexicano se negó a registrar mi pasaporte mexicano vencido y le solicitó a los agentes de Interpol que me trasladaran a México el pasaporte argentino para registrar mi ingreso al país. Luego da más datos que el 17 de agosto que ingresó voluntaria a México por primera vez desde que expiró su pasaporte, el personal del Instituto de Migración se negó a recibir su pasaporte mexicano vencido obligando a presentar el argentino. No tuve alternativa más que efectivamente exhibir mi pasaporte argentino toda vez que debí ingresar a México de manera urgente para comparecer ante un juez. En consecuencia le pide Carlos Ahumada a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a Alicia Bárcena, le solicito atente y respetuosamente su valiosa y urgente intervención para que me sea entregado mi nuevo pasaporte mexicano y de esa manera poder utilizarlo para viajar sin inconveniente alguno y poder acreditar mi nacionalidad mexicana. Bueno, pues así tenemos entendido, al menos eso dijo su abogado, que Carlos Ahumada regresaría a Argentina porque allá vive, allá trabaja. Carlos Ahumada puede entrar y salir con su pasaporte argentino, pero por alguna razón, por estas cosas que luego pasan en los gobiernos, en decisiones que toman quienes tienen el poder, al parecer alguien ha dicho no le renueven el pasaporte a un ciudadano mexicano, Carlos Ahumada es un ciudadano mexicano, en este momento libre de toda acusación. No sabemos si la Cancillería o el Instituto Nacional de Migración haya iniciado un procedimiento, un juicio contra él por mal uso de documentos, qué sé yo, pero bueno, aún exonerado, la autoridad sigue haciéndole cosas a Carlos Ahumada, se dirá que esto es algo que no lo afecta directamente, pues él tiene la doble nacionalidad, argentina y mexicana, pues sí, pero también queda la pregunta y es lo que hace Carlos Ahumada con este documento de por qué siendo mexicano, sin tener en este momento ninguna acusación, ninguna sanción, ningún acto de autoridad, por qué no le dan su pasaporte. Y eso se lo pregunta a la Canciller Alicia Bárcena, que más lourdes.